La semana pasada publiqué mi documental sobre la vida y carrera de Andrew Luck y lo primero de todo quiero daros las gracias por el apoyo no me esperaba ni mucho menos tanta buena repercusión con el documental así que me alegro de que os haya gustado pero lo segundo es que hubo un tema más o menos recurrente en los comentarios de gente diciendo que el documental había hecho que pudiesen empatizar con Andrew Luck la realidad es que en el momento de su retirada hubo dos bandos muy bien definidos por un lado estábamos los que como yo entendíamos la retirada de Andrew Luck pensábamos que era doloroso para nosotros pero que si lo que estaba haciendo era pensar en su salud pues vale, es comprensible pero luego había un segundo grupo en el cual se trataba a Luck como una persona débil que no quería jugar al fútbol y que estaba dejando tirado a los Colts en el peor momento posible y situaciones como esta de Andrew Luck en la que se forman dos bandos muy claros uno apoyando a un jugador y otro criticándole no son tan raras de hecho esta misma offseason lo hemos visto varias veces con casos como el de Lamar Jackson y su contrato o mismamente con todo el dilema que estás viendo con los running backs o más específicamente con Jonathan Taylor alrededor de, de nuevo, los contratos de los running backs de hecho me atrevería a decir que siempre que hay un jugador que toma una decisión priorizándose a sí mismo por delante del equipo sale este grupo de gente que le critica por ello y la raíz de esto en mi opinión suele venir de una falta de empatía pongámonos en el ejemplo de la situación de Lamar Jackson mismamente durante gran parte de la offseason Lamar Jackson fue criticado por pedir más dinero a los Ravens de lo que ellos le ofrecían bajo el pretexto de que a esas alturas con esa cantidad de dinero pero qué más da lo que te ofrezcan qué más da que cobres 240 que 260 millones es una pasta igualmente y aunque es cierto y Lamar Jackson probablemente podrías no sé haberse comprado una mansión un poco más pequeña y hubiera compensado los 20 millones directamente la realidad es que no nos tenemos que fijar en esas cosas vamos a comparar el caso de Lamar Jackson con un caso normal de la vida corriente digamos que tienes un trabajo normal de oficina lo normal en estos trabajos es que no se divulgue el salario de la gente se considera información privada que no debe hacerse pública pero tarde o temprano ya sea porque yo que sé hablas con tus compañeros tomando café o ves una oferta en LinkedIn de un puesto nuevo en tu empresa o algo así te acabas enterando de qué es lo que tu empresa paga a gente en rangos similares al tuyo y cuál es tu sorpresa cuando te das cuenta de que el resto de compañeros tuyos que trabajan en tu mismo puesto y tienen un rendimiento similar están cobrando un 10 o un 20% más que tú lo normal es que vayas directamente a recursos humanos y digas oye yo quiero que a mí se me pague lo que merezco por mi puesto y mi rendimiento si haces eso nadie te va a llamar egoísta por pedir más dinero a tu empresa solo estás pidiendo lo que el mercado dice que vale tu puesto es exactamente lo mismo que está haciendo Lamar Jackson la única diferencia son las cantidades de dinero pero al final no es que el dueño de los Ravens fuese a tener que yo que sé buscar un segundo trabajo para conseguir los 20 millones extra que le estaba pidiendo Lamar Jackson era una diferencia entre Lamar Jackson cobrándose dinero o el dueño de los Ravens quedándose en su bolsillo y yo personalmente prefiero que se lo lleve Lamar porque al final es el que me entretiene cuando veo un partido los domingos y aunque estas dos situaciones sean iguales aunque sea con escalas de dinero diferentes hay un elemento que afecta al caso de Lamar Jackson que no afecta al de nuestro trabajo habitual de oficina es el caso de que si Lamar Jackson cobra más dinero hay menos salary cap por lo cual los Ravens probablemente no puedan contratar a ciertos jugadores es por eso que la decisión de Lamar interfiere con los beneficios del equipo y aquí es donde entra el segundo factor del que quiero hablar siempre se ve a gente hablando de los super fans que son de un jugador hasta que de repente ese jugador interfiere con los beneficios de su propio equipo y al final el fanatismo por un equipo siempre va a superar el fanatismo por un jugador individual y es por eso que cuando volvemos al caso de Andrew Luck la gente no criticaba a Luck por haberse retirado por sus lesiones sino porque se estaba retirando por sus lesiones un par de semanas antes de una temporada en la cual los Colts iban a ser contendientes sobre el papel por lo cual la retirada de Luck chocaba directamente con los intereses de los fans de los Colts y como la gente va a priorizar siempre los intereses de su equipo es ahí donde nace ese pequeño sentimiento de odio hacia Andrew Luck por parte de los fans de los Colts y si no me crees que esto sea cierto volvamos otra vez a un caso de un trabajo normal y corriente digamos que trabajas en una obra como albañil y en un momento crítico en la obra del edificio que estás ayudando a construir te duele mucho la espalda y dices mira dejo el trabajo no puedo seguir trabajando con este dolor nadie te va a llamar egoísta por hacer esto pero eso es principalmente porque nadie tiene una inversión emocional en que ese edificio se construya mientras que había gente con una inversión emocional muy grande en que los Colts jugasen bien esa temporada y en el fondo me parece lógico que esto pueda llegar a ocurrir a día de hoy la única persona que estaba en los Colts cuando yo empecé a ser fan y que siga a día de hoy es el dueño Jimmy Irsay el resto de jugadores de entrenadores de miembros del staff general manager todo el mundo se ha ido y ha sido reemplazado por otros nuevos y de aquí a 10 años la gran mayoría de esos jugadores y entrenadores habrán sido reemplazados por otros lo único que se mantiene constante es el logotipo que llevan en el casco y al final eso es lo que convierte al equipo en una prioridad por encima del jugador eso sí no os estoy pidiendo que dejéis de animar a vuestro equipo y que os centréis solamente en los jugadores hay que tratar las cosas situación por situación lo que quiero decir es que antes de lanzarnos de cabeza a formar una opinión sobre un jugador tendríamos que intentar esforzarnos en entender un poco más su situación y no me quito culpa de ser una persona que pueda promover este tipo de decisiones rápidas y sin pensar vivimos en una era en la que nos bombardean con información constantemente y que hasta cierto modo nos piden que opinemos sobre esa información constantemente y de forma rápida sobre todo en los casos de gente como yo gente que hemos conseguido generar una plataforma aunque sea pequeña y que hay gente que tiene cierto interés en saber lo que opinamos de ciertos temas es debido a esa expectativa que muchas veces la gente opina lo más rápido posible para no tener a la gente esperando y sobre todo opina sin conocer todos los hechos el tema es que debido a esta necesidad de opinar muy rápidamente generamos opiniones e ideas que se asientan en nuestro cerebro y en nuestra forma de pensar y que una vez se han generado y asentado es muy difícil cambiarlas aunque los hechos a posteriori demuestren que esa opinión no es cierta es por eso que si os puedo pedir algo en este vídeo es que intentéis ser más comprensivos y abiertos no solo con los jugadores de la NFL sino con todo en general intentad poneros en la situación que está la otra persona e intentad pensar en cómo actuaríais vosotros en esa situación y si la actuación que está haciendo esa persona o ese jugador o lo que sea tiene sentido dentro de su situación y sobre todo si os dan información sobre un tema intentad corroborar la fuente porque si no puede darse el caso de que os cuelen información falsa y que acabéis pensando que el diámetro del cuello de un quarterback es el principal factor que determina si es un quarterback bueno o no y si por loco que parezca esto que acabo de decir es una noticia falsa que se extendió bastante hace unos años y que hizo que mucha gente empezase a medir los cuellos de los quarterbacks para intentar determinar cómo de buenos eran os cuento la historia en este vídeo de aquí muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós